Esa foto fue famosísima, le dio la vuelta al mundo. ¿Cómo fue esa reconciliación? ¿De quién fue Idea? ¿Dónde se encontraron? ¿Cómo fue eso? Pusimos inmediatamente el radio y hablaban del tiroteo en Soacha. Decían que mi papá al parecer estaba herido. No se me olvida la frase que me dijo la mamá de Santiago en la funeraria cuando fuimos. Me dijo, yo estoy tranquila porque mi hijo se fue a escoltar a su padre, al cielo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra. Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. El programa de José Gabriel. El programa de José Gabriel. José Gabriel. Señoras y señores, sean ustedes muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este su programa porque ustedes ya saben que el programa de los viernes ahora es conmigo, mi querido maestro Alvarito Quinteto Clito. Bienvenidos, bueno, quiero saludar hoy muy especialmente al público que nos acompaña esta noche, que es del Uniminuto o de la Universidad del Minuto de Dios, Seccional Soacha. Hoy les tengo un programa cargado de galanes. Así que las señoras prepárense. Porque les voy a traer a tres galanes, hermanos, pilísimos, todos dedicados al servicio público, que cargan con un gran estoicismo y un gran valor, una pena inmensa que llevan cargando 20 años. Y para cerrar, un cantante bogotano que día tras día se consolida como un gran artista nacional e internacional, como diría Jorge Barón. Así que arranquemos. Mis primeros invitados de esta noche llevan la política y el periodismo en la sangre, pues son hijos de un gran caudillo y de una gran periodista. Salieron buenos trabajadores como sus padres, excelentes hijos, y como su papá terminaron metidos en la política. Bueno, están con nosotros Juan Manuel, Carlos Fernando y Claudio Mario, más conocidos como los hermanos Galán Pachón. ¿Estamos en orden? Perfecto. ¿Sí? ¿Estamos en el orden que toca? ¿Ah? Sí, en el orden de edad. En el orden de edad. Es arbitrario un poco. Dignidad y gobierno. Bueno, los hermanos Galán Pachón, bienvenidos a mi programa. Me encanta tenerlos aquí. Muchas gracias. Juiciosos, sentados. ¿Ah? Juan Manuel, Claudio. Yo Claudio, ¿no? Yo Claudio. Por nacer en Roma. Carlos Fernando, el chiquito. Sí, señor. Usted casado juicioso. Dos hijos. Dos niños. Sí. A usted me lo van a casar. Ya pronto, sí, señor. Ya pronto lo casan. Usted quieto ahí. En noviao. En noviao. Quieto en primera base. Bueno, hace poco los colombianos nos sorprendimos cuando vimos en la revista Don Juan la noticia de un reencuentro y de una reconciliación entre la familia de Pablo Escobar y la familia Galán Pachón a raíz de un documental que realizó un periodista argentino y que se llama Los pecados de mi padre. ¿Cómo fue esa reconciliación? ¿De quién fue idea? ¿Dónde se encontraron? ¿Cómo fue eso? La idea original, José Gabriel, de Nicolás Entel era contar también la vida de los hijos, tanto de Pablo Escobar como de sus víctimas. Y entonces, en ese proceso, en las entrevistas que él venía haciendo en ese proceso, se dio cuenta que el hijo de Escobar, al ver las grabaciones que él hacía de nosotros aquí en Colombia, tuvo el interés por contactarnos. Y ahí surgió el primer contacto que fue una carta que él nos envió a nosotros tres y a Rodrigo Lara. ¿Dónde es el encuentro? El encuentro es acá en Bogotá, en un hotel que se llama Hotel Boutique, Bogotá, en la 116 con 15, abajo de la 15. Y entonces, Juan Pablo puede venir, Juan Pablo, ¿cómo se llama? Marroquín. Sebastián Marroquín. Sebastián Marroquín. ¿Y ese puede entrar a Colombia tranquilamente? Pues antes del encuentro nosotros averiguamos, y Nicolás Entel, tengo entendido, con Rodrigo Lara averiguaron bien que no hubiera ningún problema. Claro. Nosotros percibimos inicialmente en la carta, pues eventualmente entendíamos que había un ánimo sincero y auténtico de reconciliación, de buscar la paz. En tres palabras, ¿qué dice la carta? Reconoce la responsabilidad de Escobar en el asesinato de mi papá y intenta como un gesto de paz que sirva como un símbolo para el país de reconciliación, precisamente en este momento de proceso de paz que estamos viviendo, de poderse acercar a nosotros y de, a través de ese ejemplo, pues poder inspirar un poco a las víctimas y victimarios del país que están sumergidos en el odio, digamos. Se encuentran en ese hotel, están los tres, juiciosísimos, y él llega, o ustedes llegan y él está. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se mira? Pues la cosa fue bastante espontánea y sin preparación alguna. Es decir, estábamos en una sala acondicionada, con unas cámaras, con todos los micrófonos, y de pronto él entró. Y era la primera vez que lo veíamos. Y pues se le notaba mucho la ansiedad y el nerviosismo de encontrarse por primera vez con nosotros, porque con Rodrigo Lara ya se había encontrado en Buenos Aires, pero a Carlos Fernando, a Claudio y a mí era la primera vez que nos veía, y pues yo creo que por todo lo de mi papá, fue un impacto para él, pues muy, muy grande. ¿Y qué es la primera frase que les dice? No, pues nos saludó e inmediatamente pidió perdón. Le dijimos que no teníamos nada que perdonarle, porque lo consideramos a él una víctima más de Pablo Escobar. Correcto. Y luego hizo un reconocimiento de mi papá, que eso a mí me impactó mucho, porque él reconoció que Pablo Escobar había participado en el asesinato de mi papá, y reconoció el valor que mi papá tenía para este país. Miren, no les había ofrecido el dileto, café dileto. ¿Está frío o no? Y la taza está muy bonita. Me la regaló. Es carísima. No es por sobar, pero es delicioso dileto, ¿no? Sí. Dileto café. Bueno. Miremos este video. ¿Cuántos años tenías tú? Diecisiete. Yo iba a cumplir quince años. Doce. Doce. ¿Dónde estaban ustedes, cada uno de ustedes en ese momento? Estábamos juntos, los tres con mi mamá. Estábamos los cuatro en el apartamento. En el cuarto de mi papá viendo televisión. En el cuarto de mi papá, recuerdo, ya estábamos en pijamados, porque nos acostábamos temprano. Nosotros estudiábamos en el pedagógico y teníamos que madrugar bastante, aunque entrábamos como a las seis de la mañana a estudiar. ¿Y el sábado tenían...? No, no, pero digamos, ya estábamos acostumbrados a acostarnos temprano. Entonces, sí, ya estábamos en pijamados y recuerdo que mi mamá recibió una llamada de Lucy Páez. Estábamos viendo la novela de Caracol de las ocho. De las ocho. Y esa que bonita, esa que bonita, esa que bonita. ¿Y ustedes saben que su papá tenía...? Llama a Lucy Páez, la secretaria de mi papá, a mi mamá, y le dice que al parecer hubo un tiroteo en Soacha, que pusiéramos el radio. Pusimos inmediatamente el radio y hablaban del tiroteo en Soacha. Decían que mi papá al parecer estaba herido. Al tiempo, los policías de la patrulla, que permanecían siempre en el primer piso del edificio, nos llamaron a decirnos lo mismo. Y en ese momento tomamos la decisión de salir para Cajanal, porque decían que lo iban a llevar a Cajanal. Y salimos, o sea, nos pusimos una sudadera y salimos corriendo para Cajanal en la patrulla de policías. Nosotros teníamos la esperanza de que mi papá estaba vivo, porque cuando Lucy, cuando salimos, teníamos primero, sabíamos que él se había puesto un chaleco antibalas esa noche, por primera vez en su vida. Y segundo, una persona que estaba en la manifestación le dijo a Lucy que no estaba herido en la cabeza. Entonces nosotros dijimos, seguramente está herido, pero no es grave. No es grave. Pero cuando llegamos acá, al segundo hospital en Kennedy, le preguntamos al policía, él bajó inmediatamente la cabeza, miró al piso y dijo, muy mal, está muy mal. Ahí sí, yo francamente sentí que se derrumbó todo. Yo ahí ya me temblaron las piernas para caminar a la sala que nos llevaban donde lo tenían. ¿Cómo es el cuento de que teniendo el chaleco antibalas es porque él levanta en el momento los brazos y se le sube el chaleco? Sí, en el momento de saludar fue al parecer el momento en que dispararon cuando él levantaba los brazos y el chaleco se sube un poco y los impactos fueron, entraron precisamente justo debajo del chaleco, afectándole una de las venas principales. Entonces, pues era una herida de suma gravedad. Carlos Fernando le puso el chaleco en la casa antes de salir. ¿Sí? Sí. Sí, fue la primera vez que él se lo puso. Él tenía dos, uno que le había regalado un amigo de él de hacía ya varios meses y otro que le acababa de entregar la policía y él se puso el más liviano, el jefe de escolta trató de ponerse el otro, pero mi papá no lo dejó porque quería llevarlo para protegerse la cabeza en caso de necesidad. Y lo curioso es que mi papá nunca se lo había puesto y esa noche se lo pone por primera vez y los sicarios saben que tenía el chaleco antibalas porque esperan a que él levante los brazos para dispararle. Entonces, la única persona que sabía... ¿Eso lo intuyen ustedes? La única persona que sabía de eso éramos nosotros y el reescolta. En las imágenes de Soacha, si tú ves el video antes de los disparos en la tarima, hay gente que lo está tocando. Esa gente que lo está tocando eran algunos de los sicarios mirando a ver si llevaba el chaleco o no. Eso se ve perfectamente en el video. No puede ser. Una cosa más amable. ¿Cómo era Luis Carlos Galán en la casa? ¿Cómo era como papá? Hay una foto muy linda contigo que te lleva en los hombros, ¿no? ¿Cómo era como papá? ¿Qué recuerdo tienen ustedes? La antítesis de lo trascendental. Era cálido, era mamagallista. Es decir, tenía un sentido del humor. La casa bailaba con nosotros. ¿Jugaba con nosotros? Jugaba. Era muy expresivo, muy cariñoso. Pero sí, a veces las cosas que nos decían eran como muy trascendentales. Era como si intuyera que iba a tener poco tiempo con nosotros. Cada vez que nos soltaba una frase, eran frases muy, no sé, como muy pensadas, como dándonos unos mensajes muy claros. La última vez que yo lo vi, fue ahí en la oficina de él en el primer piso cuando le puse el chaleco. Y me fui, yo no me despedí cuando me fui de la oficina. Y sentí en el ascensor, oye, yo no me despedí, papá. Y me regresé. No sé, algo me llevó a regresarme, pero no porque estuviera yo asustado. La verdad, yo estaba tranquilo. Cuando llegó a la oficina, le dije, no me despedí, papá. Y entonces él, seguramente, yo sí le doy una cara como de tristeza y se preocupó y me abrazo y me dijo, tranquilo, viejito, tranquilo. Hay un hecho que definitivamente yo pienso que cambió la historia en este país. Y es un discurso que siempre me ha causado a mí mucha curiosidad, el que tú das en el cementerio central en que le entregas las banderas de tu padre al hoy expresidente Gaviria. ¿De quién fue de verdad, idea, ese discurso? Es decir, ¿a quién se le ocurrió entreguémosle las banderas a César Gaviria? Bueno, yo, desde antes de la muerte de mi papá, yo pensaba y pensé, si a mi papá le llega a pasar algo, yo tengo que decir algo. Yo tengo que pronunciarme. Y por eso tenía muy claro y cuando ocurrió la noticia, casi que mi reacción fue un poco automática de sentarme en el escritorio del director del hospital de Kennedy, buscar unas hojas y empezar a escribir lo que en ese momento yo sentía, sin todavía tener claro que, digamos, le iba a decir lo que dije al final del discurso. Y la noche del sábado, a mi papá lo matan, el 18 de agosto, un viernes, la noche del sábado, que fue un día muy largo allá en el Capitolio, muy duro, muy pesado, tuvimos una conversación casi que mis hermanos con mi mamá. Y estábamos muy angustiados porque algunos precandidatos liberales que estaban en competencia con mi papá en ese momento, dijeron, no, ya, si Galán lo asesinaron para que haya consulta popular, hagamos otra vez convención y escojamos a dedo entre nosotros al candidato del partido. Y a nosotros eso nos dolió muchísimo porque era la gran conquista política de mi papá, su bandera, que se democratizara el Partido Liberal. Entonces decíamos, no, hay que hacer algo para salvar la consulta. Y mi mamá comentó, el único que puede salvar la consulta, realmente pronunciarse y liderar esto, es César Gaviria. Y a mí me quedó sonando esa frase de mi mamá. Entonces, miremos, ¿qué dijiste en esa oportunidad? Quiero pedirle al doctor César Gaviria, en nombre del pueblo y en nombre de mi familia, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre. Y que cuenta con nuestro respaldo para que sea usted el presidente que Colombia quería y necesitaba. Gracias a usted. Gracias a Colombia. ¿Qué te dice el presidente Gaviria ahí? Yo creo que el presidente Gaviria estaba totalmente ido en ese momento porque durante más de 20 horas no había dormido. Estaba pues en una situación de mucha confusión, muy dura, muy difícil en ese momento. Y él mismo cuenta que en ese momento él no entendió la dimensión de lo que yo estaba diciendo. Eso garantizó que este país no hubiera caído en manos de los que precisamente estuvieron detrás de la muerte de mi papá. De esos intereses de los que hablaba Juan Manuel, de la mafia con la política, que estaban detrás de desmontar la consulta y seguramente se iban a ver beneficiados de que mi papá se les quitara el camino. Y eso les dañó el caminado. Bueno, pero vamos a hablar ahora de cosas distintas. Olvidemos ese trágico momento. Hablemos de política, pero antes de hablar de política yo les quiero contar a todos ustedes, bueno, a ustedes, por un lado que son jóvenes, súper guau, súper pilos, y a todo este público, a todos mis televidentes, que a don Fabio Estrada le acaban de llegar su última colección de paños ingleses, 100% cashmere divinos. Y además con unos precios buenísimos hay unos descuentos espectaculares y les acaba de llegar la última colección. Se los recomiendo, aquí ven los teléfonos, consulten a don Fabio Estrada y no se arrepentirán del consejo que les estoy dando. Entonces, si no va Uribe, ¿quién? Para mí Rafael Pardo, yo estoy apoyando a Rafael Pardo y me parece que es la mejor opción. ¿Usted que es el vio público? Calle. Mire, José Gabriel, yo entiendo y comparto con Juan Manuel el hecho de que la Constitución nos obliga a todos los colombianos a defender la seguridad, etc. Pero yo creo que sí hay una preocupación válida del presidente, y es que no cualquier candidato tiene, digamos, la firmeza para continuar el enfrentamiento con las FARC y con los narcotraficantes y los paramilitares. Yo creo que no cualquiera. Es que ese es el clólogo. No cualquiera. Hay varios, hay varios candidatos que sí lo harían. Yo personalmente apoyo a Germán Vargas Lleras. Bueno, miren cómo no hay cómo creer en uno, de verdad. Cómo meterle corazón a la vida. Por eso es que me encanta el Banco de Occidente, que es uno de nuestros grandes patrocinadores. Porque creen nosotros, en sus clientes, en nuestros proyectos, y lo mejor, por meterle corazón a las vainas que uno hace. Por eso es que me encanta el Banco de Occidente, y no pararé de agradecerle, primero, su patrocinio, y segundo, lo que hace por nosotros, sus clientes. Vamos a ir a unos comerciales, pero antes de ir a esos comerciales, yo quiero que miremos unos discursos rápidos de tu padre. A nuestra patria llegó, como ha llegado, a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Y ha sido, ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. Porque nosotros no buscamos unas curules, ni buscamos tampoco apenas la presidencia de la República. Nuestra ambición es mayor, mucho mayor. Nosotros buscamos es una nueva sociedad. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Bueno, ¿me lo traje para acá? ¿Le traje dileto? ¿Otro dileto? Bueno. No, si estoy botado. Capuchino. Capuchino, claro. Bueno, primero para cambiar de ambiente. Ese día también fallece una persona que quiso a tu padre muchísimo, Santiago Cuervo, una escolta que había sido incondicional con tu padre por muchos años. Su señora, que se llama Olga Marina, Olga Marina, estaba esperando a su hija. Se los traje. Hola, Marina. Encantado. Hola, Lina. Hola. ¿Cómo estás? Siéntate, bueno. Bueno, siéntate. Siéntate, Olga Marina, Lina Paola. Parecen hermanas. ¿Verdad? Sí, parecen hermanas. Muchas gracias. Olga Marina, me encanta conocerte. Gracias, lo mismo, muy amable. Lamentablemente, en estas circunstancias, pero... Pero bueno, rico tenerte aquí. Muchas gracias. Sé que estás trabajando con el senador Juan Manuel. Sí. ¿Sí? Sí, señor, hace tres años en el Senado de la República. ¿Contenta? Muy contenta. Muy bien. ¿Y Lina Paola? Muy bien. ¿Estudiando? Estoy estudiando, sí, señor. ¿Qué estudias, Lina? Publicidad Internacional. Ya. ¿Tú estabas esperando a Lina Paola cuando la atentaba? Sí, señor. Tenía como seis meses y medio, casi siete meses de embarazo. ¿Dónde estabas cuando te informan la muerte de tu marido y la muerte del doctor Galán? Estaba sola en el apartamento en que los dos vivíamos. Estaba sentada en la cama comiendo y viendo, me acuerdo mucho, la serie Amar y Vivir. Nunca se me olvidará. ¿Santiago estaba al lado del doctor Galán? Santiago fue la única persona que trató de salvarlo, básicamente. ¿Es el que se le bota encima? Exactamente. Se le bota encima, pero además... ¿No se le despegó en ningún instante? Estando herido, lleno de disparos, lo recoge y lo alza y lo lleva hasta el carro. No. ¿Estando herido? Sin darse cuenta que él estaba herido todavía. ¿Pero él no tenía chaleco antibalas? No. No tenía ninguna protección. ¿Santiago se metía al carro con el doctor Galán? Con el doctor Galán cuando lo iban a sacar de la plaza de Soacha. Y él cuando se sube al carro se toca y se ve sangre y dice, uy, a mí también me vieron. Y en ese instante es que él como que se vea curruca ahí también y ahí quedó. Cuando llegaron al hospital de Kennedy, todo el mundo pues estaba atento y pendiente del doctor Galán. Y hubo un momento en que cuando a ellos les dijeron que el doctor había fallecido, fue cuando los mismos compañeros toman la decisión de llevar a Santiago a Cajanal. Por eso es que también cuando llegan a Cajanal, que estaban esperando al doctor Luis Carlos, llegan es con Santiago. Entonces es cuando ya prácticamente todo el mundo se entera de la situación. Pero tú prácticamente fallecen al tiempo. No. Santiago murió unos días después. Santiago se salvó. Ah, Santiago se salvó. Nosotros lo alcanzamos a ir a visitar, mi mamá y mis hermanos, a Cajanal. Y él estaba pues lleno de tubos, no podía hablar. Pero estaba consciente. Y lo único que nos hacía era la seña de Olga Marina embarazada. ¿Qué te han contado tu padre? Pues todo lo que me ha contado mi mamá, pues porque yo no había nacido, no lo alcanzé a conocer, es que fue una persona muy amable. Fue un buen hijo, buen esposo, buen hermano, que fue una persona que entregó su vida a su labor al doctor Luis Carlos Galán. No se me olvida la frase que me dijo la mamá de Santiago en la funeraria cuando fuimos. Me dijo, yo estoy tranquila porque mi hijo se fue a escoltar a su padre, al cielo. Y eso es algo que verdaderamente ha perdurado, porque coincidencialmente cuando se sacaron los restos de mi esposo, quedaron en un osario que queda diagonal a la tumba del doctor Luis Carlos. Un periodista sacó un titular que decía, Santiago Cuervo, escolta hasta la eternidad. Y pues eso realmente ha sido muy cierto. Qué horror, qué página, ¿no? Ay, Olga Marina, ¿nunca te volviste a casar? No me casé, pero sí estoy organizada con una persona. ¿Tienes más hijos? Tengo un niño. Y pues creo que me tenía la posibilidad y me di una segunda oportunidad porque quedé muy joven y creo que todos tenemos derecho en algún momento a rehacer nuestra vida, independientemente de que todas esas cosas siempre permanecerán en nuestro corazón. De todo este error, ¿cuál será la lección que debemos aprender? No repetir la historia, José Gabriel. Claudio. Pues yo creo que el compromiso, el compromiso de mi papá con sus ideales lo llevó a esa circunstancia. El compromiso de Santiago también con mi papá y con su trabajo lo llevó a esa circunstancia. Que obviamente es algo muy triste, pero si nosotros no trabajamos con compromisos, si nosotros no tenemos un ideal, algo por qué luchar, pues no tiene sentido la vida también. Carlos Fernando. Pues yo diría que de pronto la valentía, la valentía que tuvo mi papá para enfrentar todo lo que enfrentó y la valentía de Santiago. ¿Tú qué crees, Olga María? Yo diría que mi esposo le demostró a todos los colombianos el sentido de compromiso, lealtad y honradez que tenía para con su institución y para con el gran personaje que protegía. Él en todo momento hizo lo que tenía que hacer independientemente de las circunstancias y de la situación misma de lo que a él le pasó. Porque él fue para mí un héroe que dio la vida por proteger a alguien muy importante del país. Bueno, pues después de oírlos a ustedes y volviendo al inicio del programa, yo quisiera que retomáramos eso que nos enseñaron ustedes de la reconciliación con el hijo de Pablo Escobar. Es lo que es lindo. Es tener la capacidad de perdonar. Y si uno tiene esa capacidad y tiene ese valor, pues le ayuda mucho a lo que decíamos de cuál debe ser la lección de todo esto. Perdonemos y echemos para adelante, ¿o no? Así es. Y que es posible perdonar sin renunciar a la verdad y a la justicia. Eso es muy importante. Y que el perdón no tiene sentido si no está construido sobre verdad y justicia. Correcto. Entonces, perdonemos y echemos para adelante. Gracias. 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 Bueno, lecciones de vida que yo pienso que aprendemos todos los días Como decía una tía mía, no te acostarás sin haber aprendido algo nuevo en la vida Yo pienso que tenemos que aprender a perdonar Yo reconozco que a veces es difícil Pero si aprendemos a perdonar, creo que allanamos mucho el camino Para la reconciliación y algún día para la paz de este país Complicado, pero que queremos tanto Y que a propósito hoy, y a propósito de esto Me acuerdo de todos los colombianos que nos ven por la señal internacional Por el canal internacional O los que nos ven a través de la página web Que es muy fácil www.caracoltv.com Slash el programa de José Gabriel A todos ellos que están fuera de las fronteras patrias Y que nos ven, mil gracias por sus comentarios Por sus enseñanzas, por sus sugerencias A todos mil gracias Bueno, mi siguiente invitado es bogotano, músico Desde los cinco añitos, pésimo estudiante Perfeccionista, impaciente Y muy, muy ordenado Está enamoradísimo de su música y de su novia Fue el artista colombiano con más nominaciones a los Grammy Latino Que se acaban de entregar recientemente en los Estados Unidos Está con nosotros Andrés Cepeda Se necesita amarte mucho, mucho Para poder perdonarte como siempre lo hago yo Y a condición de ser esclavo tuyo No sé cómo dejarte Aunque quisiera yo No verte nunca más Te quisiera arrancar De una vez de mi vida No te puedo negar Que no sé respirar Si no te siento mía No sé qué hacer contigo Me tienes embrujado Si fueras bien en mí No me harías tanto daño Se necesita ser tan... Tengo ganas Tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada y mi mano Voy a darte Es tan lindo Cuando existe un sentimiento Y cuando quieres Cuando cuentas sin callarte ¿Qué prefieres? Por ejemplo, yo quisiera Si no es mucho ¿Qué te quedes? Dame solo un momento Dame amor del más cierto No te pido más nada Dame de tu mirada Y de tus sentimientos Sientes y estoy sintiendo No te quedes No revises el pasado Mi tristeza No te niegues Si el amor te pertenece Ven y sientas de a mi lado Mira el día Que amanece Tengo ganas Maestro Andrés Cepeda Muchas gracias Maestro, me encanta verlo Y querido Andrés Muchas gracias, José ¿Cómo estás? Me encanta tenerlo aquí nuevamente Un placer es todo mío Qué rico volver a tu programa 11 años, ¿no? 11 años ya Y no somos parte de la nómina aún Pero ya llegaremos Ya llegaremos ¿Cómo vamos? Señor, muy contentos Muy bien Nominado a tres Grammys Esa no es ninguna pendejadita, ¿no? Estuvimos nominados este año En tres categorías Muy importantes del Grammy Latino Desafortunadamente no pudimos traer Algunos de los premios Pero lo seguimos intentando, José Otro año será que se lo traigo Día tras día lo seguimos intentando Sí, señor, así es ¿Dónde está día tras día? Día tras día se lo traje ¿Se lo tengo por acá? Esta es una edición muy especial Porque esa es una agenda Como ves, tan cuadernada como una agenda Y sirve para anotar los invitados De los programas que vas a tener todo el año Ah, no, ya Esto lo gritaba Exactamente Esto era lo último que gritaba Esto y mis cuadros de Galería Casada Cuadrada Espectaculares Tienes que ir a la Galería Casada Cuadrada Que queda en la carrera séptima con 83 Preguntas y ahí Ese gato que está ahí es espectacular Sí Bueno, ahí está Cómplenlo Genial Eso tiene plata Bueno, gracias por el regalo Muchas gracias, señor, a ti ¿Cuál sería la canción de Poligamia? Una canción Ah, una canción de Poligamia Que recordemos mucho Rápido, desvanecer Y saco fuerzas de donde no hay Para hablarte de la forma en que yo más sé Sentados en frente del piano Una canción de mi gran amigo y compañero de Poligamia Juan Gabriel Turba Claro, claro Hagámosle un homenaje a tu madre Luna Llena Ah, Luna Llena, claro Es la canción de ella Eso es Cuando la luna sale madrugada Es por tu sueño que anda enamorada Cierra los ojos y cuéntale cosas Si es que en tu vida no existe una rosa Algo así Eso sí Vamos, poquito Ahora A quién le haríamos Ojo, ojo A quién le haríamos un pequeñísimo homenaje Ajá ¿Sí? Sí Inmerecido, desde luego Sencillo Sí Si cantáramos un pedacito de Mi viejo guitarra Ay, qué bonito Claro A quién le haríamos el homenaje Uy, uy, uy Venga Varias mujeres se llevan ese título No, no, no No, yo sé Pero quién es el fan número uno de esa canción suya Ah, es un señor simpaticísimo Él es bogotano Sí Muy simpático Tiene un programa de televisión que se llama José Gabriel Mi viejo guitarro Limpiando de recuerdos nuestro cuarto Yo me encontré tirado en un rincón Aquel viejo guitarro que dejaste Después de aquella fiesta y se olvidó ¿De acuerdo? Esa ¿Y el aplauso? Claro que sí Oiga, ¿cómo estará de viejo el guitarro que se le cayó la madera? Mira, no tiene sentido el esqueleto Oiga, ¿y esta vaina nueva? Esto es una guitarra, es muy moderna Que no funciona con caja de resonancia Sino con unos micrófonos que tiene aquí adentro Y entonces es una guitarra muy viajera Que se dobla, se empaca y queda como una cosita así de grande Con el perdón de ustedes, prefiero mi viejo guitarra ¿Cierto que sí? Sí, señor Bueno, pero tenemos que hacer un repaso rápido Llega al cielo algún día Andrés Cepeda Y le dice, San Pedro Demuéstreme que usted es Andrés Cepeda Cánteme tres canciones que lo identifiquen a usted Rápido Rápido, en examen, en brujo En brujo No sé, eso No sé, mi me grita linda Esa, esa sí Es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Sino pensando solo en tu amor Otra que se llama Esa es una, estuvo bien El Carpintero El Carpintero, sí señor Yo tuve un amor Que en mi corazón Trazó marcas negras Y de la viruda que ahí quedó Nacieron mis penas Y una canción muy bonita que se llama Mientras más pasaba el tiempo Que es algo así como Hoy tengo muchas ganas De regresar el tiempo De estar en la ventana Donde hablábamos sonriendo Cada día de placer Cada noche era un pretexto Algo así Muy bien Muy bien Entonces, ¿con qué vamos a cerrar el programa? Vamos a cerrar el programa con una canción Que ha sido muy importante en mi carrera Que le da título al álbum Que te traje como obsequio Que le da título al álbum Que estuvo nominado A los tres premios Grammy este año Una canción que mucha gente El doctor Gran estaba hablándome Que le pidió la mano a su novia Con esa canción ¿Usted sabía eso? No La que vamos a cantar enseguida Se llama Día tras Día Día tras Día ¡Hágale! Una flor dura un verano Un verano son tres meses Doce meses tiene un año Puede un año ser tan breve Como es breve diccionario Para definir quién eres Un te quiero no es te amo Un te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes Si es que sientes Es amado Con el cuerpo y con la mente Como yo te amo Salir al mundo Es como caminar En medio de una guerra Pero a tu lado Todo es más seguro Porque encuentro paz Le pido al cielo Que te proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo El resto de mi vida Que podamos estar Dos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Día tras día No hay dolor que sea eterno No es eterno un hasta luego Hasta luego es un regreso No hay regreso sin encuentro No hay regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello Cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo Es como caminar En medio de una guerra Pero a tu lado Todo es más seguro Porque encuentro paz Le pido al cielo Que te proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo El resto de mi vida Que podamos estar Juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Día tras día Un abrazo para la banda Por favor Que siempre estemos igual Que siempre estemos igual Que me ames igual Que siempre estemos igual Yo quiero estar contigo Que me ames igual El resto de mi vida Que podamos estar Juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Día tras día